yo quería que nos cuente primero y empezar la entrevista para que nos diga por qué alma ama al perú bueno es un amor profundo y neurótico del lado positivo del amor al perú es por esos hermosos paisajes y sobre todo por esa hermosa gente que cada vez hay que buscarla con lupa pero la hay más abundante en las pequeñas comunidades amazónicas y andinas en las pequeñas caletas de pescadores y con lupa o microscopio en las grandes ciudades urbanas gente alegre generosa extrañamente no machetera y que hace sus cosas bien y también se preocupa y hace cosas concretas por el bien de nuestro país es una paradoja que hay cosas en las cuales capitalizamos nuestras diferencias como en la gastronomía pero en otras cosas terminamos destruyendo nuestras grandes oportunidades y dentro de ese amor neurótico está esa obsesión por mantener ese vínculo y por hacer humildemente algo para salvar no tanto la relación porque esa relación es irrenunciable sino para hacer algo para que este hermoso país no se termine de arruinar como analiza este pase al bicentenario el perú ha pasado por muchos cambios y en estas últimas elecciones las posiciones se han evidenciado aún más como lo analiza lamentablemente si analizamos en perspectiva y ve lo vemos en décadas las los indicadores de salud ciudadana de madurez republicana de conciencia y valores iban poniéndose cada vez más en alerta roja la violencia la violencia la delincuencia los conflictos y la violencia familiar venían creciendo década tras década entonces lo que nos esperaba en el bicentenario es más o menos lo que está ocurriendo que pasemos del crimen aislado al crimen frecuente al crimen organizado frecuente que pasemos de la magnífica fusión de la comida peruana a mantener la comida peruana por supuesto pero sazonarla con algunos picantes venenosos como es el macheteo como es la polarización la incapacidad de ponerse en el zapato del otro el desinterés por el bienestar de los que están más allá de mi grupito de amigos y familiares y todo eso nos está pasando una gran factura y estamos haciendo méritos para que la factura siga creciendo si la sunat pudiera recaudar de con esa factura sería una cuenta multimillonaria qué debemos hacer nosotros como sociedad para poder cambiar ese destino yo creo que la navidad es una interesante fecha para reflexionar sobre el particular qué cosa es la navidad por un lado una gran comilona pero cuál es el sentido de la navidad es una señal de austeridad en donde el niño jesucito nació en las condiciones de mayor pobreza y austeridad entonces qué ocurre cuando uno deja de tener ese materialismo entendido como creer que uno es mejor por tener bienes materiales y estatus social no habría corrupción si es que uno entiende que debe de seguir ese mensaje de navidad de espiritualidad de sencillez y de no materialismo en segundo lugar en navidad tenemos buenas intenciones saludamos a todos los mendigos de la esquina y a la semana siguiente seguimos serruchándonos el piso y metiéndonos el cuchillo por la espalda pero el sentido de la navidad es una redención es darnos cuenta que la sociedad estaba en una crisis moral absoluta y necesitábamos un salvador para que ponga orden y ahora necesitamos una salvación por lo menos tomar conciencia de que ese cambio no va a venir de un meteorito sino tiene que partir de cada uno de nosotros qué pasaría si en vez de criticar a los demás empezamos a ver qué podemos hacer nosotros para ser menos inmorales dar un granito de arena rajar menos y hacer más y también la navidad se había vuelto un rito no otra vez a ver quién arma el árbol de navidad que flojera y no convertirlo en la navidad del bicentenario en el nacimiento de un gran cambio en donde tomamos conciencia de qué tan mal estamos y qué podemos hacer cada uno de nosotros y si cada peruano y cada familia peruana en vez de rajar de los políticos y los congresistas que hay razones de sobra para rajar pero empezamos a hacer en nuestras casas en nuestro vecindario en nuestra chamba ese pequeño cambio en un año vamos a ver una cosa maravillosa que no nos pasamos la luz roja no hacemos cochinada no coimeamos claro al fin principio va a ser difícil porque es un cambio de hábito pero así ocurriría el milagro de generar un perú mejor desde cada uno de nosotros mismos cómo soñó pasar el bicentenario del perú bueno en mi sueño se convirtió en pesadilla pero hablando del sueño tenía un gran proyecto de valores en el cual uníamos a medios de comunicación empresas sociedad civil para ponernos de acuerdo en pocos valores que impulsaríamos por varias décadas para dejarles un mejor país a nuestros hijos hicimos con recursos propios una investigación urbano rural en el ámbito nacional y le preguntamos a los peruanos cuáles son los tres valores que deberíamos de inculcar a nuestros hijos para dejarles un mejor perú y salió el respeto la responsabilidad y la honestidad con eso en el cada ejecutivo planteamos que nos unamos todos para impulsar en la educación en la empresa en la casa ese era mi gran sueño pero qué ocurrió que algunos medios de comunicación dijeron bacán pero otros dijeron me parece interesante pero queremos ir solos y así obviamente no iba a haber ningún tipo de unión por otro lado a varias empresas se mostraron interesadas pero a la hora que les sugeríamos que deberíamos sin maltratar sus propios valores empresariales todos empujar por tres grandes valores nacionales ahí medio que no les gustó la cosa por otro lado ocurrió el tema de las elecciones y el país se polarizó y eso fue una cachetada para darme cuenta que el enfermo estaba mucho más grave y no es que necesitaba un empujoncito de valores sino necesitaba ir a UCI con oxígeno y todo entonces ese fue el sueño del bicentenario y del sueño de la navidad del bicentenario pero ahora mi sueño más humilde es un trabajar para sentar ciertas bases para que quizá de aquí a 70 o 100 años pueda emprenderse este gran proyecto muchísimas gracias señor Yamamoto por estar con nosotros en Perú 21 TV le agradezco siempre un placer